bienvenidos a una sesión más paso a paso con el doctor del uso de la plataforma virtual zoom en la última sesión estamos hablando de calendarizar su sesión esta es una sesión ya calendarizada y cometí un error didáctico ahí ok pero la sesión ya está calendarizada aquí estaríamos listos para iniciar la sesión en el tiempo que está cadena esa relación pero antes es importante la invitación cómo va a ser la invitación hacia audiencias audiencias hay un sinnúmero de manera de poder hacer eso le voy a dar aquí por lo menos tres o cuatro maneras número uno usted puede mandar esta invitación del url verdad por correo electrónico si yo copio este url verdad yo puedo mandar esa invitación voy a copiarlo por correo electrónico verdad abro mi correo electrónico y luego ahí esperando que todos tengan una cuenta de correo voy a crear un nuevo correo para poderle enviar a la audiencia hay formas automatizadas de enviar estos correos pero digamos que yo quiero mandar la invitación a estas personas yo simplemente puedo poner aquí el url y decirle y decirle invitación a gestión y luego enviaría ese correo esa es una manera de hacerlo de hacer la otra manera es que usted publique también esa sitio de gestión si es una reunión abierta verdad a su redes sociales como la facebook ese sería otra manera de poder hacer esto yo puedo irme a la página de facebook y ahí en facebook yo puedo también publicar mi reunión esa es la otra manera práctica de poder hacer la publicación de su reunión voy a entrar a facebook y así como usted postea o publica en facebook verdad igualmente aquí sólo vendría y publicaría la la el sitio de la gestión verdad no lo voy a publicar porque como sólo es una prueba la tercera manera de hacer esto sería si usted tiene un sitio en la web yo por ejemplo tengo mi sitio y para eso tendría que entrar y codificar para publicar esa esa sesión hay en mi sitio de la web entonces le ha dado por lo menos tres maneras la otra es haría que usted le envíe un texto a los participantes con el sitio de la reunión sea cuidadoso que no vaya a usted a perder algún número porque si un número va incorrecto no podrán entrar en ellos a la sesión esto después lo que sería una demostración de la calendaria de gestión o planificación de la sesión y también de cómo enviar a los participantes un detallito más usted puede usar su calendario para poder ver todas las reuniones planificadas en un próximo vídeo estaría hablando de cómo planificar todas las acciones si se fueran a repetir continuamente yo creo que esa es una buena función para aquellos que hacen reuniones regulares ya sea diarias semanales o mensuales para que así usted pueda publicar eso en su sitio a continuación estaremos dando una demostración les e i o o o Gracias.